¿Qué es la medida inadecuada de la Ciudad de México? ¿Qué es la medida inadecuada de la Ciudad de México? ¿Qué es la medida inadecuada de la Ciudad de México? ¿Qué es la medida inadecuada de la Ciudad de México? ¿Qué es la medida inadecuada de la Ciudad de México? ¿Qué es la medida inadecuada de la Ciudad de México? ¿Qué es la medida inadecuada de la Ciudad de México? ¿Qué es la medida inadecuada de la Ciudad de México? ¿Qué es la medida inadecuada de la Ciudad de México?